avance del episodio número 42 de la isla desafío en turquía estamos a tan sólo unas cuantas horas de conocer a el último eliminado antes de la tan esperada fusión y pues bueno con esto ya correrían las últimas dos semanas de vida de este reality que pues parece que no le fue del todo bien en rating lo acabaron cortando un poco más de lo previsto y ya se espera que venga exatlón méxico pero lo que termina pues vemos al equipo morado y el equipo verde pues luchando una última vez para saber qué equipo manda a un participante a este duelo de eliminación para conocer el próximo desterrado en una prueba donde pues se ve que están bastante frustrados de ambos lados de ambos equipos julieta llora alexia llora el mismo fede se frustra y golpea la mesa al no poder pasar por una cuerda y pues bueno esto se está poniendo bastante bastante tenso julieta tiene una plática bastante interesante la confronta a betzabe y le dice que no se le hace del todo justo del todo honorable que una vez que haya llegado wally haya traicionado a andrés sabemos que andrés desde un principio jamás se llevó de todo bien con betzabe y fede pero una vez que se fue este participante se movió su nombre de sombrero pues bueno al final decidieron pues bajarle un poco a esta esta rivalidad que tenían con una vez que fue gamaliel es no fue el nombre una vez que se fue gamaliel pues bueno tanto fede como betzabe le bajaron un poco al tema de ir en contra de andrés y pues bueno ahora que llega wally lo quieren poner como nuevo capital y le dan la espalda a andrés para eliminarlo veremos cómo les surge este plan ahora que llegue fusión veremos quién llega con más alianzas y quién llega con más enemigos que es lo importante en fusión ver cómo se manejaron dentro de sus distintos equipos cómo formaron alianzas para que el momento de que llegue fusión se vayan lo más protegidos posible pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse este es el avance del episodio número 42 de la isla